Hola, ¿qué tal? Otra semana por aquí. Esta semana he decidido no traeros ni proyectos, ni hablaros de materiales, ni eventos, nada. Quiero hacer hincapié en algo tan esencial como es el orden. Porque parece mentira, pero sin falta de orden, los proyectos no lucen. Esos espacios que hemos pensado muy bien, que hemos conseguido solventar todas las necesidades del cliente, a adoptar los mejores materiales que vayan a la función. Tenemos el espacio fantástico, todo el mundo le encanta. Pero empezamos a utilizarlos y aquello se nos va de las manos. Una pila de revistas por allí, las facturas del banco que llegan por el otro lado, ahora dejo el bolso por allí, ahora la chaqueta aquella, pero en fin, es un caos. Entonces quiero traeros tres maneras diferentes de cómo podemos solventar este tema. ¿Me acompañáis? Ante la ansiedad que nos da el hiperconsumismo, la paz que nos da el minimalismo. Ante el estrés diario, la liberación que nos da el espacio despejado. En los últimos tiempos, varios gurús nos han recetado la fórmula contra el caótico desorden. Hemos aprendido técnicas universales para evitarlo. Y hoy os presento tres métodos infalibles. Oshoji, con Mari y Dudestani. Los japoneses son expertos en purificar cuerpo y espíritu. Su ritual, Oshoji, significa gran limpieza. Ellos utilizarán para comenzar de cero y en armonía. Es fundamental para cerrar un ciclo. Oshoji apela a la metáfora, como está mi espacio, estoy yo. Limpiar la casa o el espacio de trabajo físicamente es para ellos como si limpiaras el alma y la vida de sus habitantes. El ritual Oshoji se debe hacer unas semanas antes de que acabe el año, para tener calma y limpiar el espacio estratégicamente. Una limpieza profunda de rincones y sitios donde normalmente no suelen limpiar. Aplican este ritual a sus casas, oficinas, escuelas, despachos y hasta en los templos y las tiendas. Es un ritual que integra a todos los miembros de la familia, porque en Japón los niños aprenden a limpiar como parte de su rutina escolar y lo fomentan en su vida adulta. La limpieza es cosa de todos. De todas maneras, cuando ellos no pueden hacerlo, hay empresas que lo hacen. Cuando te deshaces de cosas que ya no tienen sentido en tu vida, sientes un bienestar y disfrutas muchísimo más del espacio, que esta es la finalidad. Para los japoneses, tener el baño limpio significa dinero y salud. El inodoro llama a la fortuna. La cocina refleja la piel de la mujer y su estado emocional. Tener limpio el microondas evitará angustias y tensiones. La sala es el lugar fundamental para la familia. Tenerlo limpio y ordenado evitará peleas y fomentará la unión. La entrada es acceso a la buena suerte. Y para impedir el paso de las malas vibraciones que traes de la calle, ten un zapatero siempre en la entrada. Y el método KonMari consiste en desechar las cosas que ya no nos producen alegría y las que sí potenciarlas y darles un lugar adecuado y que estén a la vista. Ella es la gran gurú, la experta del orden más conocida del mundo. Su archiconocido método KonMari nos ayuda a tener nuestros espacios siempre libres de cosas superfluas e inútiles. Su libro La magia del orden es un superventas y si seguimos sus consejos tendremos una casa en perfecto orden siempre. El método KonMari se basa en deshacer y conservar sólo lo imprescindible y lo que nos hace verdaderamente felices. Según ella, cuando organizas un espacio por completo, transformas el escenario que te rodea y el cambio es tan profundo que sientes que vives en un espacio distinto. Su método se basa en la alegría y la persigue. Para ello os paso 10 puntos que resumen la filosofía KonMari. La criba, triar todas las cosas por el grado de felicidad y alegría que nos transmiten. El resto las desechamos agradeciéndole antes su servicio. Número 2. Todo a la vista. Cuando tenemos todas las cosas a la vista, no tenemos ninguna que nos tape a otra, no nos volvemos locos y estamos mucho más relajados. Número 3. Las cajas no se tiran. Las cajas forradas y bonitas nos sirven para colocar cosas dentro y tenerlo bien organizado. Número 4. Los colores sí que importan. Ordenar por colores es agradable a la vista y además nos ayuda a encontrar combinaciones de una manera sencilla y rápida. Número 5. El orden se lleva de viaje. Tal y como ordenamos nuestros espacios, podemos ordenar nuestra maleta. En varios neceseres de diferentes tamaños podemos organizar todas las cosas y además nos permite cerrar la maleta a la primera. Número 6. Las categorías. Ordenar por categorías hace que vayamos directamente a la cosa que necesitamos. Número 7. Cada cosa en su sitio. Las pautas de Marie Kondo se pueden aplicar incluso hasta la nevera. Número 8. Libros ordenados. La ventaja de tener una casa ordenada es que tu cabeza también lo estará. Se genera una asociación de ideas de memoria fotográfica que nos aporta armonía, calma y bienestar. Número 9. Minimalismo. La sencillez es la clave del método. Número 10. Organízate. Haz una lista para saber tus tareas pendientes y cuáles has hecho ya. Tener las cosas apuntadas nos libere y nos descarga. Y así estamos más despejados y podemos cumplir objetivos. Dode Stadning es el ritual de la limpieza de la muerte sueca. Margarita Magnusson es la autora del libro El apetecible arte de la limpieza de la muerte sueca. Cómo librarte a ti mismo y a tu familia de toda una vida de desorden. Esta sueca de 85 años escribió este libro tras quedarse viuda y tener que afrontar qué hacer con todo lo que su marido dejó. Es un acto generoso para con nuestros familiares y para nosotros mismos. Este método, además de organizar, tiene algo de meditación, de balance de la propia vida y hace más dulce el proceso de envejecimiento. Seguimos con la premisa de que el orden y desprendernos del innecesario puede hacernos felices. Pero otro enfoque. Margarita asegura que este libro puede ir muy bien a cualquier persona de más de 50 años. Su libro es divertido y lleno de luz. A partir de los 40 deberíamos de tener nuestras cosas organizadas por si faltamos de repente. Las claves para este método son 1. Empieza a lo grande y sigue por lo pequeño. Cuando se trata de limpieza de la muerte, el tamaño sí importa. Hay que empezar por las cosas grandes, los muebles, objetos voluminosos y al final las pequeñas como cartas y fotografías. Si empezamos al revés, nos quedaremos atrapados en las fotos nostálgicas y las cartas del pasado. Y no haremos nada. 2. Cuéntalo. Explica a tu entorno qué vas a hacer y el concepto de distanning. Así no se sorprenderán si los llamas para ofrecerles alguna de las cosas de las que tú quieres deshacerte. 3. Un lema práctico. Si piensas que algo es feo, deshazte de él. Si te gusta, guárdalo. Si no te gusta, tíralo. 4. Me cuesta mucho desprenderme. Si te cuesta desprenderte de las cosas, invita a un amigo, le explicas o simplemente mira cada cosa y piensa ¿Quién le sacaría utilidad a esto? ¿Quién le gustaría tener todo esto? Si eres joven, empieza a prevenir. No guardes ni recopiles cosas para regalar a la próxima generación si no estás 100% seguro de que le vaya a gustar. No regales nada a nadie que no quiera. Dónalo. Y los 10 mandamientos según los gurús del orden son 1. Solo conserva las cosas que te hacen feliz 2. Coloca los deseos en el centro 3. Antes de comprar, desecha 4. Todas las cosas a la vista 5. Haz una sola lista con todas las cosas pendientes 6. Implacable con la entrada de cosas a casa 7. Reduce el tamaño al máximo 8. Nada de por si acaso 9. Organiza cada día durante 15 minutos 10. Conviértelo en algo espiritual Bueno, espero que hayáis tomado buena nota de ello y que ahora que nos estamos acercando a final de año pues podéis ponerlo en práctica y así pasar al 2020 con paz y con armonía en vuestras casas y en vuestras oficinas. Ya está. No os cuento nada más. Así que nos vemos la semana que viene con más cosas que no se me ocurra por ahí Ya sabéis que este canal es así. Es lo que me pasa muy por la cabeza Nos vemos muy pronto Hasta luego